El domingo pasado se celebró en la ciudad de Huancayo una edición más de la Maratón Internacional de los Andes, que tuvo como participante principal a nuestro bicampeón panamericano, Cristian Pacheco, y entre otros atletas. Asimismo, cada año este evento deportivo reúne a todas las regiones del país que se congregan en nuestra ciudad, en donde se mezcla la calidez de nuestros pobladores y la belleza sin igual de los paisajes que nos ofrece el Valle del Mantaro. Y en Gazzetta Magazine fuimos parte de este evento. Los encontramos con Alejandro Alejandro Alejandro, ¿en qué categoría está participando aquí? El Chippet Master dedicó a los filmes que se hicieron en la ciudad de Huancayo. 10. ¿Cuánto ha sido el día de hoy en la ciudad de Huancayo? 11 horas y 52 minutos. ¿Cuánto tiempo ya ha sido este informe? 12 horas. Es la segunda vez que participé, por el año pasado hice dos horas, y es una admiración para mí, que me está evolucionando, que es el que me ha hablado aquí. 12 horas, y le triggering a mi patka. Muchas gracias, la Kitara. Espero que sigan sus exitores y sigan participando. ¿Ese le pide el problema? Mordiendo la medalla, el sabor de la medalla, pero no el sabor de la derrotia. Nos encontramos con el señor Cristian y el señor Freddy, ¿cuánto tiempo ya va practicando este equipo? Bueno, yo practicó desde mi práctica ha sido acá en Huancayo mismo, todo ferrocarril y de vuelta me hacía pero ahora practicó cinco años consecutivos de mi máster, super máster, categoría super máster, sí. ¿Cuántos son sus marcaciones personales? Ahora hemos llegado a una hora cuarenta y cinco. En la concepción, acá en la meta, en el Caribe, en el Estadio. Entonces, una hora treinta. Una hora treinta. Nos encontramos con el señor Walir Bureta. ¿Cómo está señor Walir? Bueno, muchas gracias por haber visto, estamos muy contentos por haber ganado esta actitud. Muy bien, señor Walir, en interno me comentó que usted es el entrenador de Gladys Pérez. Bueno, aquí venimos a trabajar, y creo que todo el equipo se quedó en el 5 de la terreno nacional de maratón. Y ahorita, Gladys Pérez, puedo participar en esta maratón porque viene de cobrar hace tres semanas de maratón de los americanos. Hoy encontramos con Cristian Pacheco, bicampeón de los panamericanos, Santiago Alcárez. Cuéntame, ¿qué expectativas tienen para el próximo serenio? Hoy, 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 hoy. El profesorige Almir, ¿no? Nos encontramos con el señor Linder. Mi nombre es kittyperatoria Madорт magn studying, can you communicate for management? Señor Pilver, cuéntame, ¿qué le inspira? ¿a qué le gusta este deporte? Mira, desde yo tengo cinco mil años, fue esto, empecé a los 38 años, cuando definitivamente estaba poniendo la vista. Pero, ¿por qué me gustó? Porque queríamos nosotros también buscar una verdadera información. Queríamos buscar la igualdad en portugués y revolver. ¿Por qué me incentiva seguir corriendo ahora? Porque, mira, si aquí ustedes pueden ver, hay una niña aquí de 14 a 13 años, milagre, que ya también se está iniciando, vamos también a hacer la New England, que también se está incorporando en el deporte. ¿Por qué? Como digo, que nos inspira, pues en nuestra agenda, para nosotros fortalecernos, también a... digamos a decir, a inspirarnos a seguir adelante. Bien, nos encontramos con Evelyn Inga, ganadora de marcha atlética en los Panamericanos, Chile-Santiago 23. Cuéntame, Evelyn. ¿Cómo te sientes haber obtenido este equipo? Eh... Sinceramente, para mí, fue algo que lo miraba realista, pero a la vez que lo iba a tener difícil, porque venían las cinco atletas que son, pues, las mejores del mundo, ¿no? en este caso yo quedé sexta, y ya se ponía en mi fría, y he trabajado bastante para vivir ese sueño de subirme al podio, y haberlo hecho, de verdad, es una satisfacción tremenda, como que, dices, valió la pena todo lo que estaba trabajando. ¿Qué proyectos, Evelyn, ya caen adelante? Bueno, exactamente, ya empiezo la preparación, rumbo a los Juegos Olímpicos París. Entonces, yo ya logré mi clasificación. Empiezo en marzo a competir, y en abril tengo la Copa del Mundo de Marcha en Turquía. Entonces, de todas maneras, para esa preparación, tengo que hacer más ese entrenamiento. Ahora me voy a Arequipa, casi un mes, regreso, voy a estar una temporada aquí en mi tierra, para poder hacer todo el trabajo de resistencia, Resilación y todo ello, para volver a Arequipa y agitar nuevamente en cuanto a la velocidad y potencia, ya para estar lista en marzo y volver a competir. Pues Aira, ¿Qué expectativas tenías para el evento? El día de hoy. Bueno, creo que hemos escuchado, ya me vení con la mente de ganar, con la mesa de avance. ¿Qué? Pasa lo que pasa, y ese creo que se logró, ¿no? Con tanto, la comida es muy dura, pero creo que es en lo más difícil. ¿Cuánto tiempo llevas en este deporte prácticamente? Ya la que toco a tiempo, y casi la canción, porque es un punto de sacrificio que ahorita ya está en el resultado. Bien, ¿Con qué marca llegas el día de hoy? Bueno, miro no, marcó 2.40 y por 7, y a ver qué dicen los jóvenes, ¿no? ¿Algún mensaje que quieras dar a, a las personas que te están viendo? Mándale un mensaje a todos los jóvenes, además, a todos los jóvenes, y nada más, que no se rinden, ¿no? Con el objetivo, con la mente, como se ha proponido, que sigan luchando, que no haya apoyo, que sigan de amor, que es de seguimiento, que es de seguimiento, ya no se denotan. Muchas gracias. 15.000 dólares, gracias a la Municipalidad Provincial de Huancayo. ¡Ricky campeón! En un maratón de los Andes, 2018, 2022, y ahora 2023, ¿Quién es? Cristian Pacheco, de Huancayo. ¡Los aplausos para Cristian Pacheco! La altura, la altura, bastante dura, siempre la maratón de los Andes, no es nada fácil ganar, con los cuales ya, ya se acabó la maratón, ya teniendo ganada, y feliz al escritor, a mi entrenador, a toda mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mi esposa, a mis hijos, están apoyándome en todo esto, en toda mi vida deportiva. Esto fue todo por hoy. Como hemos podido apreciar, hemos tenido nuevos campeones, y la presencia de los campeones de los Panamericanos. Hago una invitación a toda la gente que pueda participar de este deporte, que está dando mucho impacto, y que nos está trayendo alegrías, ¡Nos vemos!